¿Quiénes están predicando las buenas nuevas? Se predicarán en toda la tierra habitada. Mateo 24, 14. Por todo el mundo, los testigos de Jehová están predicando las buenas nuevas. Y lo hacen de varias maneras, de persona a persona. Como Jesús y sus discípulos, los testigos de Jehová llevan personalmente las buenas nuevas al prójimo. No creen que la gente tenga que venir a buscarlos. Más bien, todos ellos, que ya superan los 7 millones, dan testimonio del reino de Dios de puerta en puerta, en las calles, por teléfono y de otras muchas maneras. El año pasado dedicaron más de 1.500 millones de horas a dicha labor. Y no solo le enseñan al prójimo sobre el reino de Dios, sino también sobre todas las cosas que Jesús ha mandado. Mateo 28, 20. Además, imparten de forma gratuita más de 8 millones de cursos bíblicos a domicilio. Los testigos llevan a cabo su obra en 236 países y territorios. Hablan con gente de toda clase y en todo lugar. En los campos y en las ciudades, en la selva amazónica y en la taiga siberiana, en el desierto africano y hasta en las montañas del Himalaya. Ninguno cobra ni un solo centavo. Al contrario, dedican su propio tiempo y recursos a participar en esta actividad. ¿Por qué lo hacen? Porque aman a Dios y al prójimo. De cada número de esta revista, que lleva por título la atalaya, anunciando el reino de Jehová, se imprimen más de 42 millones de ejemplares en 185 idiomas. Su revista hermana, Despertad, que también se centra en el tema del reino, tiene una tirada de unos 40 millones de ejemplares y se publica en 83 lenguas. Además, para ayudar a la gente a entender la Biblia, los testigos producen en unos 540 idiomas, libros, folletos, tratados, DVD, CDD audio y MP3. En los pasados 10 años se han distribuido 20 mil millones de estos artículos, lo que equivale a 3 por cada habitante de la Tierra. Los testigos de Jehová también han impreso, o han encargado imprimir, varias traducciones de la Biblia. La traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, versión que ellos mismos traducen, imprimen y distribuyen, está disponible en 96 lenguas, ya sea entera o en parte. Hasta ahora, se han dejado en manos de las personas 166 millones de ejemplares. En las reuniones cristianas Semana tras semana, los testigos acuden a unos locales llamados Salones del Reino. Sus reuniones son algo más que servicios religiosos, pues tienen el objetivo de impartir educación bíblica. En ellas se presentan conferencias sobre distintos temas relacionados con las Escrituras, y se estudia la Biblia en grupo con la ayuda de publicaciones como La Atalaya. Estas reuniones también preparan a los testigos para enseñar las buenas nuevas a otras personas. En la Tierra hay más de 107 mil congregaciones, y todas ellas estudian idéntica información al mismo tiempo, lo que las mantiene unidas. Sus reuniones están abiertas al público en general, y nunca se hacen colectas. Por supuesto, como veremos a continuación, sus esfuerzos no tendrían ningún sentido si no practicaran lo que predican. Con el ejemplo Los testigos se preocupan por comportarse como verdaderos cristianos, y tratan a sus semejantes como quieren que los traten a ellos. Aunque son imperfectos y cometen errores, su deseo es hacer el bien a los demás. Por eso se esfuerzan por transmitir las buenas nuevas a su prójimo, y darle una mano a quien lo necesite. Los testigos de Jehová no predican las buenas nuevas para convertir al mundo entero. Saben que llegará un momento en que Jehová considerará que la obra ha cumplido su propósito, y entonces, como indica la profecía de Mateo 24.14, vendrá el fin. Ahora bien, ¿qué significan estas palabras de Jesús? Fin del artículo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!